¿Qué tal amigos? Ya regresé. Voy a empezar con Qué Bonito Amor de Vicente Fernández, que también es la canción de la novela. Hay que empezar pues, el tono de la canción está en fa, entonces recuerden que me refiero a las cuerdas, empezando con la de arriba, la sexta, la que sigue quinta, luego cuarta, tercera, segunda y primera. Y aseguren que estén afinados. Y déjenles enseñarles los acordes primero, especialmente a los que no saben. Y a los que no saben, por favor, abren otra página y busquen por Google cómo tocar estos acordes, ¿ok? Para no perder tiempo, ¿verdad? Entonces, el tono es fa, ¿verdad? Ok, el primer acorde es fa. Ponle pausas también si quieren. Este fa, pum, todo. Este traste, tas, aquí, tercera cuerda, pum, pum, fa. Entonces, ok, la segunda es do séptimo. Como tocar do, pero agregan el dedito, el cuarto dedo, en la tercera cuerda, tercer traste. La tercera va a ser si bemol. Este... Este... Agarren todo el primer traste otra vez. Y agarren con el dedo anular, agarren la cuarta, tercera y la segunda cuerda. Otros lo tocan así, con todos los dedos. Así. Pero yo lo toco así. Pero es igual. Este... Y antes, siempre antes de tocar ese acorde, van a tocar fa séptimo. Así. Es como tocar fa, pero sin el cuarto dedo. ¿Ok? Entonces, ok. Y el otro... Los otros dos son re menor. Y por último, sol menor. Esos tres dedos nada más. Hay que empezar. El inicio de la canción es la pura muscada. Estilo ranchera. Este... Y luego empieza con la trompeta y los violines. Así se toca el inicio. Y como no tengo guitarrón junto a mí, este... Estoy solo pues, con la guitarra nada más. Estoy tocando las notas bajas. Porque no hay guitarrón. Como en un mariachi. Entonces... Bueno, tocan si bemol. Así es como empieza la canción. Empiezo con la quinta. Y luego la sexta. Y... Así nomás. Ok. Entonces quinta. Sexta. Quinta. Y luego se cambia a do séptimo. Y tocan... Empiezan en la quinta también. Una vez. Entonces mira. Si bemol. La 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 la. Dos séptimo. Y luego fa. Empiezan con la sexta. Y luego quinta. Y luego... Y luego do séptimo. En la quinta da. Y luego sexta. Pero mueven el dedo anular. A la sexta. Arriba. En el tercer traste. Entonces empieza a ir a... Y luego sexta. Y luego terminan en fa. Otra vez en la sexta. Y luego... Y luego... Entonces otra vez este... Si bemol... Dos séptimo fa. Y luego dos séptimo... Fa. Y luego empieza a cantar gente. Qué bonito... Qué bonito... Voy a tratar de cantar pues. Amor... En fa. Empiezan con la sexta. Y luego quinta. Sexta, quinta, sexta, quinta. Y síguenle así. Qué bonito amor... Qué bonito cielo... Qué bonita luna... Qué bonito sol... Es do séptimo. Empiezan con la quinta. Y luego sexta. Quinta, sexta. Qué bonito sol... Qué bonito amor... No quiero mucho... Porque siento todo... Lo que siento yo... Y esta parte es... Re menor. Sol menor. Do séptimo. Esa parte se toca... Una vez... Una baja nota. Una nota baja cada vez. La sexta, fa. Lo que siento yo... Porque siente todo... Lo que siento yo... Fa. Re menor. Y toque en la cuarta. Sol menor. Toque en la sexta. Y luego dos séptimo. Toque en la quinta. Y están viendo este video... Y ponle pausa para practicar... Los partes que estoy enseñando... Antes de seguir, ¿verdad? Para ser más efectivo. ¿Verdad? Ok. Entonces... Venimos... Otra vez esa parte... Venimos desde do séptimo. Lo que siento yo... Re menor. Sol menor. Do séptimo. Y luego... Ven juntito a mi... Fa. Quiero que tus manos... Me hagan mil caricias. Y luego... Quiero... Cuando dice quiero... Empiezan a tocar fa séptimo. Este... Quiero estar en ti... Ahí es cuando tocan si bemol. Dame más amor. Pero más... Dos séptimo. Y más... Y más... Quiero... Quiero que me beses... Como tú me besas... Y después te vas... Y después te vas... Otra vez esa parte... Este... Que me hagan mil... Me hagan mil caricias. Estamos en fa... Y luego... Fa séptimo. Cuando dice quiero estar... Quiero estar... En ti... En ti... Cuando dice en ti... Es si bemol. Dame más amor. Pero más... El primer más... Dos séptimo. En la quinta. Y más... Fa, fa, fa... Fa. Quiero que me... Cuando dice otra vez... Quiero... Fa séptimo. Quiero que me beses... Que me beses... Es si bemol otra vez. Como tú me besas... Dos séptimo. Y después... Te vas... Fa. Entonces otra vez... Otra vez una vez más. Me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Dame más amor. Pero más... Y más... Quiero que me beses... Como tú me besas... Y después te vas... Practiquen, practiquen... Deja escuchar la canción una vez más... A ver... Como tú me besas... Practiquen, practiquen... Y después te vas... Yo comprendo... Que en mi alma la vida... No tiene el derecho... De quererte tanto... Me siento... Que en tu alma grita... Me pide cariño... Y no más... No me aguanto... No me aguanto... Ok... Entonces... Ya... Esta parte que sigue... Este... Siguen tocando Fa... Ya... Ya terminan... Y después te vas... ¿Verdad? Yo comprendo... Yo comprendo... Dosétimo... Sigue tocando dosétimo... Que en mi alma la vida... Que en mi alma la vida... No tiene derecho... De quererte tanto... Fa... Pre... Siento... Otra vez... Todo... Este... Dosétimo... Que tu alma me grita... Me pide cariño... Y no más... No me aguanto... Fa... Séptimo... Bueno... Este... Y no más... No me aguanto... Este... Se repite... Aquella parte... Cuando... Tocan... Fa... Re menor... Sol menor... Do séptimo... Es igual... Y luego... Empieza... Este... Que bonito amor... Fa... ¿Verdad? Que bonito cielo... Que bonita luna... Que bonito sol... Si algo en mi cambio... A ver... A ver... A ver... Deja de averiguar esto... A ver... Hello... Yeah... No te voy a ti... Porque aquel cariño... Entonces, ya después de Nomás no me aguanto Fa Re menor Sol menor Dos atión Qué bonito amor Fa Cielo Qué bonita luna Y cuando dice Qué bonito sol Va a ser fa séptimo A si bemol Este Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito Ahí es fa séptimo Qué bonito sol Si bemol Si algo en mi cambió Te lo debo Cuando dice debo El dos séptimo Debo una vez En la quinta A ti Fa Porque aquel cariño Si bemol Que te hicieron tantos Dos séptimo Me lo diste a mi Fa Y luego por último A ver Amor Y el Qué bonito Es fa nada más Amor Quinta Sexta Quinta Y es todo Espero que les enseñe bien Y si no Nomás di Por favor avísenme Y que tengan buen día Voy a tratar de hacer más videos ¿Ok?